Un problema menos. Hay quienes serán capaces de todo por odio. ¡No! 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 Vinona dice que ella tiene a Grace. Que no está muerta. Y hay quienes serán capaces de todo. Sería hermoso que esté viva. Por amor. ¿Para qué soy bueno? Ángel, necesito hacer una exhumación. ¿Quieres exhumar un cadáver? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 de la noche en América.